Bueno amigos, en esta ocasión pues ya grabé el final de este video, también acabas de hacer unas bromas a mis padres Sobre que tengo a mi hijo cargado y se me cae de repente Y pues sin más que decir sobre esta broma que le hicimos Pues que, que digo Bueno pues les voy a dejar esta broma porque la verdad estuvo super chida Va a durar poquito pero la verdad si, si vale la pena Y sin más que decir comencemos el video Bueno amigos esta es una broma mamá Y sin más que este es mi hijo Lo voy a dejar caer a ver como reacciona Tomasela con esta ¿Eh? ¿Eh? También Ahorita Se trascendió este cerdo, lo tomo bien Voy a dejar caer nada con esto ¡No manches! Lo sacó con el ventilador prendido ¿Eh? Lo sacó con el ventilador prendido Vamos a ver ¿Pero creas por si no me gusta? Ten Esta que triste Ten boloncho Aquí tengo el bebé para darse a la mamá No Ten ¡Eh! ¡Eh! ¡Cáme! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Aj! ¡Oh! ¡Mi cepillo no! ¡Mi cepillo no! ¡Mi cepillo no me lo quebraste! ¡Mi cepillo no! ¡Ya está quedando solo grabado! ¡¿Qué quieres hacer la cámara?! ¡Que me asustaste menso! ¡No! ¡A eso sí me dolió la chinga que me diste eso! ¡INA!! ¡Yo tengo un bebé! ¿No lo quieres cargar? ¿No quieres cagar al bebé? No Hazle pues, hazle pues ¿Quieres cagar al bebé, Ema? No ¿A quién le toca hacer la broma? A mi papá Bueno amigos, este casi le va a tocar ahora a mi papá Esperamos un chingo hasta que llegara Porque no estaba hace rato Y hasta nos bañamos, todo eso por si nos ven Con diferente garra Y me ayuda mi hermano Aquí está mi hijo Y pues este va a ser El muñeco que vamos a actualizar Mira, acá está tu tío Oye, graba Es que no me acaso ¿Ves, papá? ¿Ves? 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 No se ve No se ve ni mal ¿Qué tal? ¿Ves? 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 Espero que les haya gustado el video, ya saben si les gustó denles por acá arriba y su comentario acá abajo como les pareció esta pequeña broma que decimos Y pues todavía siguen más bromas, oye decir más bromas, este es el regreso de las bromas Denle like porque la verdad si estuvo, si estuvo, si estuvo chingón la chinga que me dieron Aquí está el cómplice, este güey siempre me ha ayudado a pasar las bromas a mi mamá o cualquier de la familia Y sin más que decir, nos vemos Bueno amigos se me olvidaba comentarles que si quieres ver un video sobre este tipo de bromas a la que se desconocía Ya sea en lugares públicos, en plazas o en el centro, revienten su jugada arriba, partan este video Esto más que nada nos ayuda a hacer, nos da más ánimos para hacer videos Y nos vemos ¡Gracias!